12 días después de ser baleado mientras caminaba por el barrio bello horizonte de Valledupar murió en el hospital rosario pumarejo de lópez juan josé álvarez carifa de 25 años de nacionalidad venezolana los responsables de este ataque fueron dos sujetos motorizados el extranjero quien era vigilante comunitario inicialmente fue conducido al hospital eduardo arredondo daza sede la nevada pero debido a la gravedad de las heridas a la altura del cuello fue trasladado al mencionado centro asistencial de mayor nivel con el paso de los días la salud de álvarez carifa se fue deteriorando hasta que un paro cardiorespiratorio acabó con su vida agentes de la sijín de la policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron hasta la morgue de la capital del cesar donde efectuaron las labores forenses las autoridades policiales realizan la indagación de este hecho violento para determinar los móviles y las identidades de los responsables